El alcalde del distrito de Colombia, Vincent Gray, firmó esta mañana la ley que permite la construcción subterránea de cables de energía eléctrica. Esta propuesta fue aprobada el mes pasado por el Consejo de la Ciudad ante los problemas de apagones causados por tormentas en el 2012. La ley establece una colaboración entre los sectores público y privado para instalar bajo tierra los cables de alta tensión que ahora se encuentran en la superficie. La construcción comenzará en los distritos electorales más afectados como son los 3, 4, 5, 7 y el 8.